El fuego es un elemento ambivalente. Por un lado evoca vida y civilización, por el otro peligro. Pero más allá de sus significados obvios, conectarse con su energía puede ser una manera excelente de alcanzar lo que deseamos. Hoy hablamos del elemento fuego. Hola, yo soy Laura Quijana. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En el simbolismo mágico, tal como lo comentamos en el programa sobre magia natural, los cuatro elementos son los constituyentes básicos de la estructura de la realidad. Del quinto elemento hablaremos en otra ocasión. Esto significa que no solamente implican un componente físico, sino también una dimensión no física o no material, por lo que es tan importante su manifestación física como lo que representan o simbolizan. En el caso del elemento fuego, este está asociado no solamente con el fuego mismo y con toda fuente de calor como el sol, sino también con cualidades o condiciones como la pasión, la sexualidad, la fuerza de voluntad, la purificación y la sanación, la destrucción de todo lo negativo, el cambio, la transformación, la creatividad y la evolución. El elemento fuego también está asociado a lo masculino, lo que no significa que uno tenga que ser hombre para invocarlo o para conectarse con él, o que si uno ejecuta magia del fuego, uno es masculino, sino que los símbolos que se le asocian, como el brillo y la luz, la autoridad, la acción, el impulso y la energía y el verano, son tradicionalmente considerados masculinos. En muchas culturas del pasado, era visto como una representación de deidades activas e incluso agresivas, pero también benefactoras de la civilización. Y en general, si se observa con cuidado, sigue siendo muy importante una representación todavía de la divinidad para muchas religiones, pues siempre está en diversos altares, en rituales de oración y purificación. Estas características hacen que conectarse con el elemento fuego o invocarlo, si es del caso, sea muy conveniente, en especial con cierto tipo de rituales. O sea, podemos invocar el elemento fuego o conectarnos con su energía para todo tipo de rituales, pero en especial hay algunos rituales en los que su influencia es fundamental. Por ejemplo, cuando queremos sanar o purificar nuestro ambiente, o cuando queremos llenarnos de energía, de una chispa poderosa que haga que nos impulse a la acción, o cuando tenemos que resolver un problema muy grande, muy especial, o cuando tenemos que tomar una decisión muy importante. También es muy conveniente invocar su energía o conectarse con su energía cuando estamos en un ritual en el que buscamos potenciar nuestra creatividad o nuestra capacidad creadora. Y particularmente como el elemento fuego rige la magia sexual, es especialmente conveniente invocar su influencia cuando estamos en un ritual de este tipo, porque los efectos se vuelven mucho más poderosos, mucho más potentes. Para trabajar con el elemento fuego, así como con cualquier otro elemento, no es necesario ningún acto específico, ningún ritual complicado. Solamente es suficiente incorporarlo en nuestros rituales o en nuestras visualizaciones, sea por medio de un objeto físico que lo represente, o sea que simplemente lo visualicemos. Los objetos físicos que lo representan pueden ser tan directos como un fuego mismo, por ejemplo una vela, una hoguera, el fuego de una chimenea o un incienso, pero también pueden ser de tipo más simbólico, como por ejemplo todas las cosas de color rojo en cualquiera de sus tonalidades, o de amarillo especialmente el dorado. También por medio de rocas como las rocas ígneas, o el jaspe rojo, o el granate, o el rubí, hay otros más. También por medio de cierto tipo de plantas o hierbas, como el ajo, el chile picante, el jengibre o la canela. Y también por medio de la representación de animales, como el león, la abeja o el dragón, que podemos incorporar, sea por medio de un símbolo, una imagen, una fotografía, o una figurilla, o una estatuilla, o algo así. Y también está, por supuesto, el símbolo alquímico del elemento fuego, que es un triángulo equilátero con la punta hacia arriba, que se puede incorporar por medio de un dibujo, o se puede grabar en una vela, o se puede representar de muchas formas. Y incluso se puede añadir a un símbolo que hayamos creado en un ritual específico, como por ejemplo un sigilo. Podemos dedicar un lugar especial para los elementos, en nuestra casa o en cualquier lugar que sea importante para nosotros. Y para eso, utilizar los elementos o los objetos, los símbolos que los representan. Podemos hacer un lugar especial para todos los elementos, o podemos dedicar un lugar para cada uno de esos elementos. En el caso del elemento fuego, utilizamos los objetos que lo representan, como las velas, o una vela de color rojo o amarillo, o la imagen de un animal que representa el elemento fuego, o cualquiera de los objetos o símbolos que están asociados con este elemento, sin necesidad de que sea algo muy complicado. Puede ser algo muy sencillo. Incluso, puede no estar presente en ninguno de los objetos físicamente simbólicos del elemento fuego. Con solamente que escojamos ese lugar, y en ese lugar visualicemos la energía del elemento fuego, y sintamos cómo nos cargamos de esa energía, cómo potenciamos todo esto, todo esto que asociamos con el elemento fuego, es suficiente. Inclusive, si dedicamos ese lugar para llevar a cabo los rituales en los que queremos que el elemento fuego esté presente. Existe gran diversidad de rituales que trabajan con el elemento fuego de forma directa, con propósitos específicos. Por ejemplo, un ritual muy sencillo, que está pensado para eliminar problemas o sentimientos de culpa, o bloqueos o recuerdos muy molestos que no nos dejan vivir en paz. Consiste en dibujar el problema, o escribirle el problema, o el bloqueo, o el sentimiento de culpa, o el recuerdo, en un papel, y quemarlo en un pequeño fuego. Puede ser en una vela encendida. Mientras lo quemamos, visualizamos cómo ese problema, ese sentimiento de culpa, ese bloqueo, o ese recuerdo, van consumiéndose, van eliminándose, conforme el papel se va consumiendo por el fuego. Hasta que, finalmente, cuando ya el papel se ha quemado por completo, en nuestra visualización, también se ha acabado ese problema, ese recuerdo, ese sentimiento de culpa, o ese bloqueo. Esta es una versión mucho más sencilla de otro tipo de ritual, que es muy parecido, que consiste en crear una hoguera, en la que vamos quemando objetos que nos ligan, o que nos atan, a personas o situaciones del pasado que nos perturban, o que no nos dejan vivir en paz, como fotografías, o cartas, etc. Y hacemos exactamente lo mismo. Mientras vamos quemando esos objetos, vamos visualizando cómo esos lazos que nos atan a ese pasado, se van consumiendo con el fuego, se van eliminando. Otra manera de incorporar el elemento fuego en nuestras prácticas, es utilizar la llama de una vela para ayudarnos en nuestra meditación. En un lugar apartado, apagamos todas las luces, pero dejamos una vela encendida. Nos sentamos frente a la vela y fijamos la mirada en la llama. Hasta que nuestra mente entra en trance y nos despojamos de nuestros pensamientos. Una vez que terminamos, apagamos la vela sin soplar. También, este mismo procedimiento nos ayuda mucho en una visualización de deseos. Igual, nos sentamos frente a la vela, fijamos la mirada en la llama, y mientras lo hacemos, visualizamos el poder del elemento fuego y luego nuestro deseo cumplido. Una vez que terminamos, también apagamos la vela sin soplarla. Naturalmente, podemos incorporar el elemento fuego en cualquiera de nuestros rituales de limpieza energética o purificación. Por ejemplo, si encendemos un palito de palo santo y caminamos por nuestra casa para inundarla de las energías sanadoras de este árbol, al mismo tiempo, visualizamos el poder o la energía del elemento fuego para incorporarlo, para incorporar este poder en el acto de purificación. De esta manera, el fuego está presente tanto en el que utilizamos para quemar el palito, como en el que visualizamos. Para quienes desean trabajar con la energía de los astros, es bueno, es útil tomar en cuenta que el elemento fuego está asociado a tres signos del zodíaco, Aries, Leo y Sagitario. En este caso, es útil llevar a cabo el ritual con el elemento fuego cuando el sol o la luna o cualquiera de los planetas, especialmente Marte o Júpiter, se encuentran en estos signos. Esto no significa que sea necesario para cualquier ritual del elemento fuego hacerlo en estas circunstancias. Es solamente para quienes desean trabajar con los astros. Tampoco significa que solamente los nacidos bajo estos signos deban o puedan tomar en cuenta este tipo de circunstancias. No, cualquiera puede tomarlo en cuenta si desea trabajar con los astros, aunque no hayan nacido bajo los signos de juego. También podemos usar los objetos asociados al elemento fuego a modo de amuletos o potenciadores. Por ejemplo, si necesitamos activar nuestra creatividad o nuestra pasión o necesitamos un impulso para nuestra voluntad, podemos utilizar o llevar como amuleto alguno de los cristales o alguna de las rocas asociadas con el elemento fuego o alguna de las hierbas, o también vestir de rojo o de amarillo. Hay quienes prefieren hacer combinaciones de hierbas y quemarlas como si fuera un incienso. Eso también funciona. O los que prefieren la música, por ejemplo, pueden visualizar el elemento fuego o el poder del elemento fuego mientras escuchan música intensa con tambores o bailan de forma rápida o intensa. Todo eso funciona para potenciar nuestra pasión, nuestra creatividad o para impulsar nuestra voluntad. Existe una gran variedad de rituales que toman en cuenta y utilizan la energía del elemento fuego. Estos apenas han sido unos pocos. Ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias por ver el video.